O sea, Cataluña y Madrid. Tenemos muchos torneos cada semana y hay gente que no tiene tanto tiempo, obviamente, porque tiene otras cosas que hacer. Pero bueno, esto empieza ya. Isan contra OneHell. Espero pronunciarlo bien. OneHell? 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 I don't know. Pero bueno, vamos a intentar pronunciarlo como podamos. De momento vemos que empieza un poquito de ventaja el Joker, pero bueno, esto nada que nos iguale con un side-by en la cara. Bueno, vemos que a la gente le gusta la tier list, ¿eh? O sea, otra cosa no, pero personajes buenos estamos viendo, ¿eh? Sí. Porque aquí este Joker, que es de lo mejorcito a fin y a cabo, y el Bowser, que para empezar está extremadamente bien. Un pesado rápido que pega mucho. Uy, le pilla el salto, pero aparece Arsene, así que tiene la recovery alta y no le pilla bien el two-frame. Pero bien intentado, bien intentado. Ya estamos viendo más nivel. Como hemos dicho antes, esto ya es la ronda dos de winners. O sea, esto significa que son dos jugadores que ya han ganado a alguien. Así que aquí hay nivel. Aquí hay bastante nivel y se está notando, ¿eh? Porque lo va a mantener a raya. Está Isan a ver si puede rematarlo. No lo consigue, pero... Finalmente, es un cambio de torres completamente, donde este One Health se intenta llevar lo máximo posible de este Isan, que finalmente lo va a agarrar, lo va a estampar contra plataforma. Esto es kill completamente. Y, bueno, este es aniquilado ahora mismo. Sí, sí, ese side-by que te agarra y te golpea lentamente, no sin antes hacerte pasar por una montaña rusa. Y te mata lentamente porque dices, ostras, ya estoy muerto. Sí, sí, pero aún así tienes que ver toda la animación de cómo el Bowser te saca volando por el stage. Es increíble. Es como, puedo poner el frame exacto donde te mato. Mira, espera un segundo, por la segunda y media hora. Tal cual. O sea, te puedes tomar un café y el tío te está matando. Cuidado que la recuperación, el ángulo no es del todo bueno. No ha aprovechado bien ese Arsene y ahora le va a costar también matar a Bowser, que es un personaje más pesado del juego. Tenemos una ventaja muy clara. Isan que se equivoca de lado con el A. No le sale bien las recoveries. Quizás está un pelín nervioso. No creo que es. Yo creo que es. Él sabe que lo ha fallado y no está… O sea, normalmente no lo falla. No. Porque él lo he visto bastante decepcionado, lo sabe. En la siguiente lo va a hacer mejor, estoy seguro. Sí, pero en plan, tiene muy buenas bases, al fin y al cabo. Ha intentado hacer el spike con el downer, pero solo cuando estaba con el Arsene. Ha mantenido a Rayo un poquitín según los efectiles. La cosa es, en plan, ha tenido el primer fallo que era eso. Recordemos que cuando estás hacia atrás, el grab al borde, el imán, ese que tienes, es mucho menor. En plan, se te puede ir todo al infierno directamente por simplemente estar un poco de espaldas. ¿Se puede agarrar? Sí, claro, lógicamente se puede agarrar, pero tienes que tener más cuidado, pegarte más ahí rozando la espalda. Sí, tienes que pegarte más al stage. Tienes que rozar el todo y subir hasta arriba. Bueno, y cuidado, que ha dicho, bueno, yo ya he pasado el Joker y yo voy a lo fácil. O sea, me pongo Terry, que se gira solo. Y vamos allá, cuidadito, porque el apín no acaba de conectar. En cambio, Bowser está muy, muy atento. One Hell, que le veo muy, muy fuerte, ¿eh? Sí, sí, está completamente fuerte. Se sabe los movimientos que hay que utilizar, en plan, esos, los buenos. El fade ahí, de todo a ver si puedo hacer algo muy bien. Aquí la conversión por parte de Isan, rascando y manteniendo una ventaja. No lo deja respirar ni un momento. El power dunk no lo va a conseguir tampoco. El fuego quita mucho. Se aleja. Se hace la buena, la buena. Sí, sí. Cuidado que ha intentado el downer a power dunk, que yo creo que ya a esa altura se hacía mal al DI. Se podría incluso haber muerto por arriba. No lo sabéis. Se vuelve a suicidar. Se tira hacia abajo del todo. No sé si no tenía salto. Pero ha sido un fallo terrible que le ha hecho perder toda la ventaja. El fuego que hace muchísimo, muchísimo porcentaje. De los movimientos en el juego que hace más porcentaje. Oye, el jump block es buenísimo por parte de One Hell. Le hace el two frame con el downer y le intenta confiar con ese backer. Eso ya muchísima ventaja. Pero cuidado que el go está en juego. No. No, no. Esto se va, se va. Esto era fail. Demasiado arriba. Se ha dejado vendido muy fácilmente. Isan que tiene que rascar dos vidas enteras de un personaje extremadamente pesado. Que le va a costar un poquitín. Pero se puede hacer. No. Ya no. Después de eso… Ha fallado la recovery. Isan. One Hell igualmente que en la segunda stock le ha hecho un destrozo.